En Viva Viviana damos valor a aquellas figuras cuyo esfuerzo, mística y amor por su oficio impactan de múltiples maneras a quienes acompañan y siguen su trayectoria. Un público que vive y agradece su pasión por lo que hace. Hoy en nuestro programa nos seducirá la premisa de un gran hombre que está convencido que la vida siempre es una oportunidad. Descubriremos en la historia de nuestro invitado que a pesar de la pobreza, la violencia política y la adversidad se puede soñar que la constancia, la visión clara y oportuna son compañeros claves en la vida. Un artista que diseñó su vida del mejor cuero posible y se consolidó con un hombre con propósito. Hoy en Viva Viviana, Viva Mario Hernández. Este programa es presentado por La Internacional de Seguros Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Laboratorio Cofasa, 66 años fabricando los mejores medicamentos para todos los venezolanos. Laboratorio Cofasa, te cuida y te protege. Firlois, aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende Firlois en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Antoni. A usted, don Mario, por su trayectoria, por todo lo que ha hecho por este país y por mucha gente en el mundo. De verdad, me complace muchísimo tenerlo aquí en el programa. No, bienvenidos. Este es su país y su casa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que en la marroquinería hay una contestadora que tiene su voz y que dice lo siguiente. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a Marroquinería. Soy Mario Hernández. Mi lema es La vida es una oportunidad. Si quieres una sugerencia o queja, se puede comunicar conmigo directamente. Mi extensión es 105. Pérdame que lo atendamos. Pues la paz. Soy capaz de construir una familia y un país mejor. ¿Y usted de qué es capaz? Bueno, ese es el mensaje que usted tiene en la contestadora de su empresa. Y me llama mucho la atención. Primero, no sé, le tengo que preguntar, ¿usted mismo atiende las quejas? Sí, claro. ¿Sí, verdad? No, muy poquita gente me llama hoy en día. ¿Y esto para qué sirvió? Para que los ejecutivos sepan que tienen que entender bien. Es que el problema de los ejecutivos es que no nos juntamos, que no hacemos seguimiento. Con eso arregla un problema muy grande. De vez en cuando llega una gente que no la ha solucionado, los invito a almorzar a la fábrica y le arreglamos el problema. No, además es importante porque sabe que con eso usted mantiene un contacto. La gente lo siente cercano. Y no como esos ejecutivos que quizás están arriba y ni siquiera se enteran de lo que está pasando abajo. Entonces es muy importante estar conectado. Por eso me encantó comenzar este programa. Porque yo siento que usted es un hombre muy conectado con la gente. Y eso me encanta. Aquí en la grabación dice que la vida es una oportunidad. Y que lo diga una persona que ha pasado por tanto y desde niño. Porque leyendo su historia me entero que huye de un pueblo por violencia política con su familia. Y a los 10 años muere su padre. Y muere su padre y ni siquiera tenían recursos para poderlo enterrar. ¿Era usted el mayor de esos cuatro hijos? Y su mamá era como una peladita porque se casó jovencita con su papá. Sí, papá era un líder político en García Rodríguez de Santander. Su único matrimonio de 60 años con mamá de 23. Y fue la violencia política que fue durísima. Peor que la guerrilla. Y por eso tuvimos que salir. Nos robaron absolutamente todo. Papá murió cuando yo tenía 10 años. Quedamos en la calle. Mamá no se va a hacer nada. Entonces inventó el sistema de vida americano. Que era alquilar unas casas con muchas alcobas. Y arrendaba piezas a las familias. Entonces en una pieza veíamos los cuatro hermanos. Mamá, la muchacha y fuera de eso. Las sobrinas ricas que venían de Santander les ponía una estera ahí. Y así empezamos. ¿Alquilando la casa? Alquilado a los cuartos. Ajá. A familias. Y así empezó. Y empezó a hacer tamales. Las hallacas de ustedes. Sabía hacer tamales. Entonces yo los vendía. Y ahí nos fuimos dando. Después consiguió un puesto en el Ministerio de Comunicaciones. Vendía estampilla. Una señora muy, muy... Bueno, para no saber hacer nada, como usted me dice, hizo de todo. Era bachiller de la época, ¿no? Entonces, pero con mucha fuerza. ¿Para qué mete un niño de 10 años en una maletica? Después de un acontecimiento como este. Porque también se queda a cargo como hermano mayor. Y tenía 10 años. Obvio, mamá estaba a cargo. Pero usted era el mayor. Sí. ¿En esa maletica qué mete un niño de 10 años que ni siquiera tiene chance para sentir dolor? Don Mario. No, sí, pero él sí me dolió. Me dolió y me faltó papá porque él me llevaba a la plaza. De mercado, todo esto. Entonces, sí nos hizo falta, lógico. Pero no como, no lo pudieron captar como ya siendo grande. Pero había una muchacha que estaba con nosotros, que vivió toda la vida con nosotros. Y era Chelita, que también nos cuidaba. Una mujer increíble. Se entregó a nosotros, nunca le pagamos. Era como la abuelita. Qué bella, como una gran nana, pues. Estaba mamá y Chelita. Y ahí íbamos a estudiar. Ella nos daba 11, nos cuidaba. Y ahí, andábamos en la calle. Ahora, ¿cuándo sintió usted, porque dice que la vida es una oportunidad constante, ¿cuándo sintió usted que se le cruzó esa oportunidad y que era esa, además? No, todos los días hay oportunidades. Uno nace en peloto y se va en peloto. No nacen peloto, te enseñan a caminar, te paras, te caes, lloras y tienes que volverte a parar. Tiene uno que te des gracias que ya tiene vida. Eso es muy importante. Que la vida es como un tálego dulce, pues así es grande, de chocolates. Y como está el tálego tan grande, uno no lo saborea. Pero cuando se están acabando, le coge el valor. El verdadero sabor. Entonces la vida es igual, Dios nos enseñó todo eso. La vida es eso, es por etapas. Si uno corre mucho, se choca. No puedes entrar a la universidad, primero hay que hacer kinder. Todo es igual, hay que aprender a ir al baño. Sí, pero hay que tener visión, porque en la vida se presentan muchas oportunidades y uno le da quizá más peso a una que a otra. De repente, cuando se le presentó esa oportunidad, usted tuvo esa visión y dijo, por aquí es que yo voy. No, yo empecé a trabajar a los 14 años, de mensajero en una fábrica de vestidos. Después me conseguí una novia en un café a los 17 años. Duré dos años viviendo con la novia, jugaba a brillar por la noche. Y un día salí y dije, no vuelvo. Yo lloraba por esa mujer. Y no vuelvo, eso me ha ayudado mucho en la vida. Decisiones. ¿Usted salió y no la vio más? Dije, no vuelvo. ¿Por qué? Porque me dije, aquí termino, de garitero de café, que pones las mesas de esto, qué voy a hacer aquí. O sea, ahí no había futuro. Aquí no hago nada absolutamente. Y salí, volví a trabajar a los 21 años, ya en un almacén de, era administrador. Luego renuncié porque dije, ¿qué hago aquí sin puesto y sin nada? Ya vivíamos en un apartamento, la rienda valía 700 pesos. Lleva 30 pesos diarios para la comida. Y ahí empecé. Y renuncié, pero me puse a vender cosas, a hacer vitrinas. Yo no sé de dónde me puse a hacer vitrinas y ahí ganaba para eso. Bueno, yo creo que usted tenía mente de negociante. Negociante, ya era un negociante, un emprendedor desde que era chiquito. Porque tengo entendido que usted, cuando era pequeño, hacía algo con las latas. Sí, hacía. Hacía carritos y los vendía y hacía... El reinglete. El reinglete. No, y también a los 10 años compraba cuentos. Yo era el blackbusters de la época. Sí, entonces compraba todos los cuentos del santo, de todo eso. Su suplemento y esas cosas. No, los cuentos que había. Los cuentos, ajá. ¿Y qué hacía con eso? Con esos cuentos, pues en la cuadra yo tenía las rumas de cuentos y eso era lo que uno leía en esa época. No había televisión, no había nada. Entonces, todos los niños leyendo los cuentos de todo esto. Entonces, llegaban y yo les cambiaba el cuento. Yo compraba cuentos, actualizaba y les cambiaba, me daban una plata, ahí me ganaba una platica y eso hacía. Era un negociante ya desde chiquito. ¿Cuándo comienza su vínculo con el cuero? El único cuero que mamá nos daba. Bueno, eso era el único cuero que había. Bueno, le dio bastante. Bastante, le dio bastante. Era muy travieso. Era muy travieso. Y monté una oficina de fincas raíces en el año 65. Sí, me casé en el año 68. Yo tenía mi oficina de fincas raíces y monté unas boutiques. El edificio donde yo vivía, vivía un señor mayor casado con una modista menor. Y me dijo que se va a hacer chaquetas de cuero. Le dije, hágame unas así para la boutique. Le fue también a él que compró el edificio, compró carro, compró todo, pero estaba como enfermo, se quería ir de Bogotá. Y me llamó como en el año 72 que me vendía el almacén que había montado. Le dije, no tengo dinero para eso. Dijo, te lo fío. Otra vez lo que es ayudar a la gente. Eso siempre te lo ayuda. Totalmente. Eso siempre, siempre, con la vara que me iba a hacer, me dices lo más cierto que hay. Y te vendo el almacén. Yo llamé a mi hermano, allá los recibe. A los dos años teníamos ocho tiendas. Pero yo no encontraba el tipo de producto que quería para mis tiendas. Yo no estudié. ¿Y qué tenía en ese momento? No, había cinturón. Había de todo. Lo que había dejado el señor. No, no. Usted continuó con eso. Le compré el almacén, pero ahí le compraba uno a fabricantes colombianos. A fabricantes, los cinturones, las billeteras, las bolsas, el equipaje. Pero eso no me gustaba. Chamarras, chaquetas, también todo eso. Pero eso no me gustaba. Yo quería una cosa de más calidad, con más diseño. Con identidad. Siempre he tenido, con una identidad, siempre he tenido eso por las cosas lindas. Y esta fábrica estaba quebrada en el año 78. Compré el 40%, se vino a Bogotá en el año 82, estaba quebrada otra vez. Y compré el resto y me fui a manejarla. Y todavía no se prendió una máquina, pero ahí estoy. Ah, fíjese usted. Qué bueno lo que me acaba de decir ahorita, porque usted lo ayudaron. Quiere decir que alguien creyó en usted cuando le ofreció que comprar ese negocio y se lo pagara por parte de este señor. Sí, claro. De ahí viene que usted también ayuda tanto a los demás. ¿Por qué a usted lo ayudaron? No, por eso te digo, con la hora que me voy a hacer las medidas. Si haces mal las cosas, también te vienen mal. Si ayudas a la gente, la gente es agradecida también. Sí, si uno es honesto y transparente y le paga a la gente lo que es y trata bien, pues te va bien. Eso sí es así. Porque usted ayuda mucho a sus empleados. O sea, usted, por ejemplo, los beneficia mucho a través de programas de vivienda. Los ayuda. Para usted es importante que su gente, la que esté alrededor, esté tan bien como usted. Sí, todos somos iguales. Uno, el hecho de que tenga un poco más que otro, no quiere decir que se sienta superior a todo el mundo. Todos vamos al baño. El Papa, Obama, todos. 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 Y después todos vamos al tipo lugar, don Mario. Mi gente es igual, absolutamente todo. Yo entro siempre por la planta. ¿Qué me puse a hacer? Una marca, una marca latinoamericana y colombiana. Esto es muy difícil. Porque ustedes que saben de moda, saben de calidad, son marquistas las venezolanas, miren cómo se visten, cómo andan. Eso les da mucha ventaja a los nuestros. Entonces quieren calidad. ¿Y qué pasó en el mundo? Todos estos productos, las mujeres hace 20, 25 años andaban llenas de joyas y con unos accesorios horribles, al menos aquí en Colombia. Sí, eso cambió. Hoy en día anda con un jean, una blusita y el accesorio. Los zapatos, la cartera, las gafas, el cinturón, todo eso. Entonces, ¿qué sucedió? Las grandes marcas, eso se pasó a las grandes marcas europeas, que llevan más de 100 años. Y la industria se acabó en nuestros países, en España, todo esto, son los dos extremos. Producto de alta calidad o popular barato. Si tú ves, no encuentras esas marcas término medio, los almacenes que había, el CCT en Venezuela hace 20, 25 años, todos esos se acabaron. Sí. Sí que para el fumador. Se han acabado otras cosas, don Mario, pero no entremos en detalle. No, no, pero eso se acabó por la moda. Este fue un negocio que se acabó. Entonces, el sueño de una persona, de una mujer, como tener un carro BMW o como tener un Mercedes Benz, es tener un producto de marca. Para eso, tiene que ser una manadora muy especializada. Ahora, pero es importante, fíjese, ¿cómo logró usted convertir a Mario Hernández en una marca? Yo tengo entendido que usted montó un negocio en Nueva York y no le fue bien. Sí. ¿Por qué no le fue bien? La marca era marroquinera. Ajá. Y con eso vendíamos en Venezuela mucho. Inclusive, tuve una fábrica en Uruguay en Venezuela, cuando teníamos impuestos con Venezuela. Ok. Porque allá se vendía mucho. Pero monté un almacén en el Tron Plaza, inclusive conocí a Tron, en el Tron Plaza, en la tercera, con 62 en Nueva York. Y pensé que mi país era el mejor país del mundo, que lo nuestro era lo mejor. Llevé matas de café, llevé muebles colombianos. Ay, qué bello. Y color café y negro. Nada de eso era. Era otra la moda. Nueva York es la capital del mundo, donde se lanza la moda. La gente en el yosquino, tiene otro, el turista. Nada de eso. Estuve tres o cuatro años ahí, perdí una plata y ha sido mi mejor MBA de la vida. Claro. Entonces, regresé a Colombia y contraté unas agencias de publicidad en Bogotá y otras en Madrid y en España. Llegué a España y me dijeron, me dieron una clase de mercado y de producto. Me dijeron, usted hace un producto de lujo, que se quita. Y esto siempre lleva el nombre del fundador. Llamé a Bogotá, bajamos los avisos de Cuarolandia, Marroquinera, y le pusimos Mario Hernández al producto. Esto es respaldado por calidad, por precio, por servicio, por diseño. Y más si lleva el nombre de uno. Entonces, llegaban la gente a los almacenes y decían, yo no me llamo Mario Hernández, yo no lo compro. Pero como yo soy terco, insisto. Porque hay que persistir de la vida. Entonces, ahí está. Gracias a eso le cambié el nombre. Gracias a eso hoy en día estamos más posesionados. Pero vamos siempre. Pero ha sido un trabajo muy fuerte. Porque yo puedo sacar un producto, venga, y llamarlo Pablo Pérez. Y la gente lo va a comprar y dice, Pablo Pérez. Pablo Pérez. Eso es difícil, posesionar un nombre de alguien que no conoce. Porque estas grandes marcas europeas tienen años lidiando con eso. Y usted vino. Y además latinoamericano. Más difícil todavía. Así que nos crean que en Colombia podemos tener calidad. Que podemos tener la mano de obra. Todos quieren tener una marca europea. Entonces, no es fácil. Eso no ha sido fácil. Entonces, por eso mi gente. Mi gente entran de aprendices, salen de maestros. Son gente humilde. Que les enseñamos, traemos italianos, materias primas que hacemos en Italia, en Brasil, en diferentes sitios. Y yo pienso que la gente debe vivir bien. Entonces, mi gran meta es que todos tengan su casa propia. Hoy en día, más del 60% de la gente que tiene más de 5 años, tiene casa. Últica, les vamos a dar entre 4 y 5 años. Y les damos mercados. Y ayudan mucho las mamás solas. Sí, les damos mercados también. Que son mercados mensuales. Donde les damos papel higiénico, huevos, crema dental. Para que los niños puedan tener un mejor país. Y puedan ser mejor criados. Si nosotros no cuidamos los niños, no mejoramos la población. Bueno, eso se le agradezco inmensamente. Me encantaría que estuviera en Venezuela. Enseñara lo mismo. Pero fíjese una cosa. Después de consolidar esa marca y ya trabajar en conjunto con toda la familia. Eso en un momento. Pero antes de constituir su familia. Tuvo la suerte de que no tuvo que rodar mucho. Porque el amor también le llegó en una maleta. Llegó justo donde usted trabajaba. Ya tiene 29 años de casado con doña Olga. Y ella, pues bueno, el amor le llegó hasta... Esto le trajo hasta suerte en el amor. Porque ella llegó a trabajar en el departamento de mercadeo. Todas las mujeres traen suerte. Y mi señora también. Yo me casé la primera vez en el año 68. Una mujer excelente, Yolanda. De la cual tengo dos hijos. Que es Mario y María Fernanda. Y duré nueve años soltero. Tenía señora de tiempo completo y muchacha por días. Entonces no tenía problema. No me regañaba. Menos complicado. Menos complicado. Y llegó Olga Lucía, una niña de Bucaramanga, a trabajar en mercadeo. Tanto como trabajaría en mercadeo que me casó. Entonces aquí estoy. Por eso, ¿qué dijo usted cuando llegó al departamento de mercadeo y dijo, uy, mire qué bella esta sardinita? ¿No es que le dicen así aquí? Sí, yo la recibí porque... No, era la fábrica, era pequeña. Estábamos en un año ochenta y pico. Entonces la recibí y trabajaba mucho conmigo. Yo trabajo mucho con la gente. Eso fue una relación jefe-empleado. ¿En qué momento pasó ya ella a ser su jefa, don Mario? Ahí, ahí. Me casó y ahí pasó a ser la jefa. Esa es la que dice la última palabra. Esa es la que dice la última palabra. Sí, yo estoy fregado porque mi jefe dice cuando salgo a vacaciones. ¿Y mi señora dónde? Uno no puede escoger. Estamos mal. Ahora, ¿tiene sus dos hijos mayores y un tercer hijo con doña Olga? Lorenzo, que es el tercer hijo. Ahí están las fotos. Mis dos hijos mayores, Mario, maneja la holding, los negocios que tenemos en la familia. Mi hija tiene un MBA en productos de lujo en Francia, habla cinco idiomas. Están más preparados que un yogur. Y Lorenzo está estudiando diseño gráfico. En Londres. En Londres. Mi gran éxito, lo que primero valoro es que somos una familia unidos. Las dos señoras se saludan. Eso es buenísimo. Eso es un gran mérito. Y vamos a las comidas. Eso es buenísimo porque yo no sé por qué la gente se separa. Y la señora o el señor le empiezan a hacer la guerra a los hijos del otro matrimonio. Pobrecitos, no tienen la culpa. Claro, los que no tienen la culpa es lo que hacemos. No tienen la culpa, lo que pasó ni nada. Ese es mi éxito y ando muy contento con eso siempre. Qué bueno. Y se le nota porque además eso es hasta positivo porque todos trabajan en conjunto con usted en la empresa. Y fíjense que yo creo mucho en la nueva generación, en la sangre de la nueva generación porque además vienen ya con otras ideas, don Mario. ¿Qué le aportaron sus hijos a su experiencia? No, me han aportado mucho en la parte organizativa. María Fernanda contó lo que estudió. María Fernanda trabajó en Bali, Suiza. Manejaba calzada de mujeres para el mundo. Es una mujer muy inteligente. E intuitiva. Tiene el gusto. E intuitiva. Ahí hacemos un buen team. No están de tiempo completo en la empresa sino en la junta directiva. Entonces ahí nos reunimos, miramos y vemos. Porque mi gran preocupación es que estas compañías de familia es que sigan, que se perpetúen. Las compañías de familia desafortunadamente se acaban. ¿Por qué? Se acaban porque los hijos los crea uno mejor que uno. Entonces juntarse como uno se junta no es lo mismo. Además así es. Sí, mis hijos pues tienen idiomas, tienen MBAs, tienen otros gustos. Y yo creo que cada uno venimos con el pan debajo del brazo. Yo creo que hay que dejarlos que se realicen en lo que quieran. Ahora, si uno quiere... Eso le pregunto. Usted dejó que ellos estudiaran lo que querían y fue espontáneo el que trabajaran con usted. Porque su hijo mayor vino a pedirle empleo y usted le dijo algo. ¿Qué le dijo? No, mi hija, mi hija, pues yo vivía en Estados Unidos, mi hija vino de Suiza y me dijo que me enteró una noticia. Le dijo, ¿va a ser abuelo o qué? Dijo, no quiero trabajar contigo. Le dije, perfecto, pero como cualquier empleada. Le pagamos muy bien y todo, pero olvídate. Y luego mi hijo, que estaba de Nueva York trabajando también. Mario. Mario, que quería venir a Colombia a trabajar. Le dije, perfecto, con tu hermana llegamos equipo. Siempre hemos hecho equipo. Entonces está. Estuvieron un tiempo en la empresa y ahora están en la junta directiva. Y estamos formando gente para que la acompañe a perpetuo. ¿Lorenzo está integrado en la empresa? No, porque está estudiando en Londres. Él termina el año entrante. Quiere venir a vivir a Colombia, valora a nuestro país, que es excelente. Tenemos de todo. Y quiere venir y vivir independiente. Y a mí me parece buenísimo que uno los prepara para que se defiendan en la vida. Sí, lo que pasa es que... El grave problema que tenemos las familias latinas es que capacitamos los hijos por los que queremos tener en la casa. Entonces no los volvemos responsables, profesionales. Y mire lo que pasa a los americanos. A los 18 años se tienen que ir de la casa. No, pero eso no me parece bueno. Así sean millonarios. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo eso, ¿sí? Por eso tiene el pueblo que tiene. Por eso Estados Unidos produce un peso y nosotros producimos 20 centavos. Bueno, tiene sus pros y sus contras, don Mario. ¿Cuál es la contra? Ah, bueno, no sé. A mí me parece que lanzarlos a la calle tan jovencitos tampoco es bueno. No le puede soltar la cabulla completa. No, porque están preparados desde niños. Lorenzo estudió allá en Estados Unidos. ¿Desde qué edad? Estudió, hizo tercero, cuarto, quinto, primaria, primero, segundo y tercero. Viera la responsabilidad que toman. Viera el ejercicio que hacen. Es que es la crianza. Es desde pequeños que viene eso. Y hay que correr riesgos. Si yo no, queremos ser emprendedores sin correr riesgos. Hay que correr riesgos con los hijos después de que los has educado. Si no estás botando la plata, estás botando. Y no los dejas realizarse. Y por eso tenemos tantas personas inconformes. Yo admiro mucho ese pueblo americano. También tiene presencia en Estados Unidos, don Mario, como producto. ¿Cómo le va al producto de Mario Hernández en Estados Unidos, donde hay tanta competencia? Bueno, hoy día estaba yo en Ray Beach, que es la zona de Palm Beach, en la calle de los restaurantes. Vi una galería abierta con ese cuadro que está ahí. Entonces me gustó el cuadro. Entré y le dije, ¿quién es el artista? Me dijo, ¿por qué? Le dije, es que yo quiero poner su arte en mi arte. Y me dijo, ¿usted qué hace? Le dije, yo hago bolsos de cuero. Y yo, ¿qué? Y no quiso. Y entonces hace cinco años estamos poniendo en los bolsos, le mando, él vende allá. Estamos en esas galerías. Ah, eso como una alianza, qué bueno. Sí, una alianza. Y después todas las marcas están sacando estampado de los bolsos y cosas. Se han copiado, ¿verdad? Sí, pero parece bueno. A los malos no los copian. A los malos no los copian. Lo digo que a las mariposas y todo eso. ¿Tú hubo que ver la presencia de sus hijos con su expansión? Porque está hasta en Rusia. Pues lógico, ahí está. Y la compañía ha venido creciendo siempre. Nos estamos organizando, lógico. Esto es un equipo de trabajo. Ahora, las mariposas, ¿qué ha sido esa imagen que uno tiene? Uno habla de Mario Hernández y automáticamente viene la mariposa. ¿De dónde la sacó? ¿Por qué una mariposa? Me fascina la historia de la mariposa. Lo mismo que el unicornio. Sí. Sí, su vida, sus cosas, sus colores, cómo se transforma. Es una transformación. Y manejé en Italia hace mucho tiempo, 15 años, cueros de mariposas, de pescado, de caballitos. Me gustó más las mariposas y las saqué. Todo el mundo me ha copiado y yo sigo sacando las mariposas. Una empresa única en América Latina que tenga este volumen y esta presencia, ¿por qué no va a producir por lo menos una parte en China? En China yo fui en el año 92, yo era presidente de mi gremio. Y nos fuimos cinco o seis empresas. Los llevé a Hong Kong, a la fe de Hong Kong. Dice que para venderle a Asia. No, no teníamos producto, no teníamos nada. Y yo hacía maletas, equipaje en cuero, con unas rodas chinas que no había. Y lo que vi allá, dije, no, aquí no hay que vender, aquí hay que comprar. Y afortunadamente desde el año 92 estoy yendo a China, que no había materias primas. Las calles eran destapadas, todo impresionante. Hoy en día hay todas las materias primas que quiera. Y equipaje todo el mundo hacemos en China. Ese tipo de maletas, los materiales, las cosas. Hoy en día estamos globalizados. O sea, ¿usted produce en China o solo compra materiales? Produzco en China lo que es equipaje. Ok. Sí, lo que son morales de otros materiales que no hay en Colombia. ¿Y cómo controla la calidad? Porque es muy exigente. Entonces conocí una china ahí ese día, frente a mi están. Y le dije, usted va a trabajar conmigo algún día. Ya 18 años trabajando conmigo. Y tenemos control de calidad, hacemos en las mejores calidades. Yo escojo materiales y miramos. O sea, esta China ya casi es colombiana. Sí, esta China ya casi es... ¿Ves? No, hoy en día, hoy en día, porque es que me preguntan muchas veces en las conferencias. Pero usted es colombiano, ¿por qué no vende productos colombianos? Yo vendo productos colombianos. Pero cuénteme, ¿Alemania y Suiza tienen chocolate? No tiene, tiene los mejores chocolates del mundo. ¿Italia tiene café? No tiene, y mire el café que tiene. La pasta era china. Era china, sí. La seda era china. Entonces hoy en día estamos globalizados con la apertura, con los TLC. Así no seamos exportadores, tenemos que competir con calidad y diferenciación con los productos que nos entran de los otros países. Hablando de otros países y de otras marcas, usted, por ejemplo, cuando hace un chequeo de piezas, de maletas, carteras, es de las personas que de repente se ha detenido un día y ha dicho, esto es pura marca. Sí, claro. ¿Sí? Hay muchas que son pura marca. Pura marca, ¿verdad? Pura marca, no tienen, son muy poquitas las empresas hoy en el mundo con la calidad y el amor y la mano de obra. Yo me acuerdo de un suéter que estaba usando mi señora, rojo y otro amarillo, que lo compré hace 30 o 35 años que estuve en Londres, con un esfuerzo a 250 libras. Los suéteres, y están perfectos. Cuando fui con Johnny Walker, me llevaron a Escocia, compré también dos suéteres y están todos peludos. Las calidades han bajado mucho, que es el fenómeno. Bueno, es que se produce, usted puede hacer su marca dependiendo de la calidad, incluso en China hay calidad. A, B, C, D, o sea, usted produce con la calidad que usted quiera. Usted siempre ha mantenido una alta calidad a un precio asequible, como usted lo acaba de decir. Creo que ese ha sido el secreto también de su marca. El secreto es que tenemos una alta calidad en materiales, un diseño diferente y un precio muy competitivo, porque mi cuero italiano vale el doble de una marca famosa europea y el precio público es la cuarta parte, el mío. El equipaje que nosotros vendemos es la mitad de las grandes marcas, el precio con la misma calidad. No sé qué, ya me decía un amigo de Bucaramanga, ¿quién diablos conoce aquí a las marcas? Aquí conocen en Colombia es a Mario Hernández. Y tiene toda la razón, somos la marca que más conocen en Colombia. Ahora, ¿qué tiene que tener una buena cartera, don Mario? ¿Qué características tiene una buena cartera? Pues un cuero, el material es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo... El peso es muy importante. ¿Tiene que ser pesada o no? No, 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 diviana. Ok. Diviana. Los sistemas de... Los detallitos, la selección del cuero, los cerrajes, estos son invocándole mariposas. Todo tiene una identidad nuestra. Si miras acá, que sea muy práctico. ¿Sí? Mire cómo abre. Todo lo que le puedes poner ahí. Abre todo. Todo, ¿sí? ¿Ves? Entonces, eso es. Y hay que tener diferentes tamaños de carteras, que la mujer usa para el día, para la noche, para el fin de semana. O sea, aquí tienen otra, por ejemplo. Muy linda. Esta es una tica para fin de año. Se imagina, para la noche vienen diferentes. Son unas carteras hechas a mano, mira todos estos detallitos que tiene. Y la calidad de todo, la producción. Se ve fina. Se ve como suéteres de cachemir. Yo miro y si el producto no se ve fino y no tiene proporciones, no me gusta. Lo mismo que la comida. Mi hobby es la cocina. Allá me va a hablar de cuál es su mejor plato, por favor. Me tiene que contar porque en qué se luce en la cocina. Porque ya sabemos en qué se luce en otras cosas. Entonces, y una buena maleta también lo mismo. Estas son las últimas líneas que sacamos. Con el peso hoy en día. Que no pesa nada. Pesa la mitad de cualquier maleta. Sí. Antes la gente decía que como era así se arrugaba la ropa. No. ¿Por qué? Porque antes la ropa era pesada y había que planchar. Hoy en día son otros materiales que tú llegas y los cuelgas y no se arruga. Entonces debe ser liviana con cuatro ruedas. ¿Sí? Sí. Con cuatro ruedas con que tenga su manija. ¿Y muchos bolsillos? Y bolsillos. Entonces aquí tiene los dos bolsillos para echar tus cosas. Adentro tiene separados. Aquí también tiene otra cosa. Y de verdad no pisa nada. Si quiere echar el periódico. Yo en día las líneas aéreas puedes cargar máximo 23 kilos. Entonces y el exceso de equipaje es muy grande. Y el peso también cargarlo. Entonces todo tiene que ser más funcional. Más práctico. Más funcional. Más funcional. La moda ahorita tiene que ser. Bueno y la tendencia a que sea funcional la moda. ¿En dónde se luce también usted? En la cocina me estaba diciendo ¿verdad? Pues a mí me gusta la cocina. Nosotros hacemos un grupo de cocina hace unos 22, 23 años. Cocinamos todos los jueves. Últimamente he dejado de ir porque he estado muy ocupado en otras cosas. Pero es una delicia. Me gusta. Ya quiero preparar la semana entrante unos cochinillos. Ya estoy mirando dónde compro el cochinillo. Yo personalmente voy y compro los ingredientes en diferentes sitios de la mejor calidad. Me gusta hacer mucho los barbecues, los asados. O sea se reúnen para cocinar un plato y sentarse y degustarlo. Un grupo de amigos todos los jueves. Los jueves teníamos al comienzo chefs que nos enseñaban. Ahora nos turnamos y cada uno cocina un jueves. La entrada del plato fuerte y el postre. Y eso hacemos. Pero adicionalmente en mi casa yo cocino y me gusta hacer paellas. ¿Qué le queda mejor? ¿Cuál es su plato estrella? Pues me dicen que la paella es la mejor que se han comido. Los asados son muy buenos. Porque es que así como miro la calidad para mis productos, tengo que mirar la calidad para esto. La carne la compro con 15 días de anticipación. La dejo madurar. Los chorizos los compro en el mejor sitio. El pollo tiene que ser especial, lo adobo, todo eso. Y el cocimiento que es muy importante. Las verduras como las pongo en la parrilla. Tengo un osno de leña y hago pizzas como... Bueno es que finalmente cocinar es crear. Eso es creativo. Y crear para que le guste a la gente. Más o menos eso es lo que usted hace. Se olvida uno de los problemas. Se olvida uno de los problemas. Que se dedica uno a... Hace mucho tiempo me decían que a la policía en Japón, después de que terminara el trabajo, los ponían a hacer flores y cosas, no me acuerdo cómo se llamaba, y que van a... O algo así como para... Para nivelarlo, ¿verdad? Nivelarlo. Entonces eso te ayuda. El cambio. Los asados juego golf sagradamente. Entonces nos vamos los amigos a las 9 de la mañana, desayunamos, jugamos golf a las 5 de la tarde al baño turco y a las 6 de la tarde estamos almorzando comiendo. Echamos cuentos, somos 4 amigos, todo y siempre eso... No nos podemos morir en sábado. No, no, eso hay que hacerlo por salud mental además. No, sí, claro. Una pieza de usted, empezando por mi director de fotografía, que tiene una correa de 16 años y se la pone todos los días y está impecable. ¿Cómo logra eso? ¿Y cuáles son los pros y los contras de que... ¿El producto usted dure toda la vida? Esa es la calidad del producto, desde seleccionar la materia prima. Si tú tienes una buena materia prima en la comida, no te hace daño. Sí. Si no está pasada en nada. Y lo mismo en un producto, un paño, una seda, de las mejores calidades utilizamos. No queremos ser los más grandes en cantidades porque no le podemos llegar a todo el mundo, pero sí en calidad. Y construir una marca latinoamericana y una marca colombiana. Yo en mis conferencias le doy de ejemplo a la gente, ¿cuánto pesa una vaca? 400, 500 kilos. ¿Y el lomo cuánto pesa? 3, 4 kilos. Máximo. Y toda la vaca se come. O sea, mi Dios... O sea, usted es puro lomito. O sea, mi Dios nos dio las calidades. No es que el resto de la vaca no se coma. La sobrebarriga, las patas, todo se come. Y lo mismo pasa. Entonces, hay calidades de calidad. Yo quiero ser lomito. Para poquita gente, porque no puede ser comida buena y comida mala. Claro. Tú no puedes crear un hijo bien por un lado y mal por el otro lado. No. Tiene que ser todo. O sea, ¿usted no cree que puedan haber unas líneas premium, por ejemplo, o como los diseñadores ahorita que sacan una línea Haikotune y otras que son pret-a-porter y un poco más económica? Sí, eso lo hay, pero conservando diseño y calidad. Y calidad. Ahora, tú quieres, los diseñadores, un producto al 50% del precio, la calidad es al 50%. Entonces, que no reclame la gente. ¿Sí? Porque se acuerda, dicen que se les dañó, pero no se acuerda que lo compramos barato. O sea, ¿usted le ha mandado maletas de 15 años? ¿Que llegan? ¿Tienen 15 años por garantía? Sí, la gente me llega por garantía. A veces es cara, es que me llegan con los zapatos de que miren que están sucios debajo. ¿Cuándo lo compró hace ocho años? Es como si compran un carro, compran un carro y va a que se lo cambien porque las llantas se ensuciaron. Exacto. Sí, es también mentalidad. Bueno, pero usted en ese sentido ha sido muy cercano y muy abierto. Y creo que es una de las características de la marca. Fíjese, por eso lo escogen a usted como el gigante de Latinoamérica, la empresa Johnny Walker. Y hacen un documental y un trabajo acerca del trabajo, valga la redundancia, que usted hace aquí en Colombia y en Latinoamérica. Sí, Johnny Walker tiene un premio de gigantes. Sí. Y investigan los países, investiga todo. Y un día me llamaron, vinieron aquí a mi casa, inclusive, a proponerme que me hayan escogido el gigante latinoamericano. El inglés es Branson, el de los carros que se va apunteando la Fórmula 1. ¿Quién es? Es el último. Entonces, todos somos los gigantes de cada país. Esto fue una gran campaña que hizo Johnny Walker, con una selección muy alta. Ahora, constantemente lo llaman a usted como ejemplo de emprendimiento. En el 2013, por ejemplo, aquí tenemos este libro que se los vamos a mostrar. Estuvo en Monte Carlo, en el premio Ernst & John World Entrepreneur del año. Y ya solo el hecho de que lo hayan seleccionado es un mérito, porque esto es a nivel mundial, don Mario. Sí, Ernst & John es una compañía muy importante mundial. Y este premio lo tiene hace 15 años. Selecciona que estábamos en 55 países del mundo y seleccionan en cada país un emprendedor. Y entonces, ¿cómo reina? Sí, entonces a mis venezuelas y luego al mundial. Entonces, a mí me seleccionaron. Mis Colombia allá, vaya para el mundial. Pero sin pechugas. Sin pechugas. Tenía un bolso en cada lado. Un bolso en cada lado. Un bolso en cada lado. Pero impresionante. Eso es una semana en Monaco. De pura actividad. No, en Monaco con todo. Se reciben en Niza con helicóptero. Te llevan toda esa alfombra roja. Roja las fiestas. Eso es espectacular. De muy alto nivel. ¿Quién ganó? Ganó, esa época ganó el de los yogures Chobani. Un europeo de Turquía que llegó a aprender inglés a Estados Unidos y compró en Manhattan una fábrica de yogures quebradas y hoy en día es famoso en el yogur griego en Estados Unidos. Factura más de mil millones de dólares. Él fue el primer puesto. En el 2010 lanzó un bolso Colombia de Mario Hernández para respaldar a María Lemencia Rodríguez de Santos. Pero en este caso era para las Fuerzas Armadas. Yo quiero ayudar mucho a mi país. Uno, como decían, hacen pelotos y se dan pelotos, no le echan nada. Si uno le da buena educación a sus hijos, les deja el 20, 30, 40% menos y lo invierte en la gente. Sí, entonces con la primera dama lanzamos el bolso Colombia y un porcentaje de esa plata para los heridos en combate. Eso lo hemos venido haciendo. Como también me di cuenta hace más de 10 años que en nuestro país la manera de competir es con diseño, con diferenciación. Con cantidad no podemos competir con Asia ni nada de esto. Entonces creé el premio Mario Hernández, donde damos tres, inclusive he dado una en Venezuela. Les damos tres becas de verano en el Instituto de Diseño Europeo a estudiantes de diseño, de arquitectos, publicidad de todo, diseño de las universidades. Esto ha sido excelente porque hoy en día se ha multiplicado. Entonces la universidad le pone más interés. Los alumnos, el solo hecho de competir, los enseña a pensar. Es que en Colombia... Y la oportunidad que le da después... Es que nuestras universidades le quieren meter o no todo en la cabeza de memoria. Eso no debe ser así. Sí, mi hijo en Londres el primer año se quería venir porque allá le ponen tareas y el profesor no vuelve a aparecer. Tienen que investigar, tienen que hacer cosas y les enseñan a ser creativos aquí. Y solos. Y solos. Ahora, fíjese una cosa. Usted lo invitan constantemente a eventos internacionales, ya como incluso motivador. No solo un gran empresario como lo que es, sino motivador. Y en los eventos, yo voy a leerle unas frases que usted ha dicho en muchas oportunidades. Usted me dice, el significado. El poder de las ideas es más importante que el dinero. El dinero se acaba. Las ideas no se acaban. Lo que tienes que tener es constancia para sacarlas adelante. Y mi Dios le pone todas las oportunidades por el camino. Así como te pone problemas, te pone las oportunidades. No hay que llorar, hay que ver cómo salen adelante. Si uno en la vida no se prepara, no estudia o no se unta, llega viejo fracasado. El que no se unta no aprende, decía mamá. Como para cocinar, ¿qué voy a preparar? Voy y compro los ingredientes, ¿en dónde los compro? Las señoras mandan a las empleadas a comprar los ingredientes y no les gusta lo que cocina. Claro que no les gusta lo que cocina porque compran para ellas. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden delegar y otras que no se pueden delegar. El dinero es el resultado de hacer bien las cosas. Es que el grave problema es que uno empieza y piensa en dinero para comprar cosas que uno no necesita, para mostrar. Entonces, Warren Buffett dice, no compres cosas que no necesitas porque tienes que vender las que necesitas para pagar las que no necesitas. Debes aprender a colocar un nombre perfecto para tu producto. La identidad es muy importante, la identidad de una persona, la identidad de un producto, que estás comunicando. Ahora, siempre se ha hablado de los valores que usted ha transmitido en casa y lo hace también con sus empleados y con su gente y en estas charlas. ¿Cuál le considera que son los más importantes, don Mario? En la vida tiene que tener dirección, tiene que tener motivación, tiene que ponerle pasión a las cosas. Y de último, mucha humildad. Si no hay humildad, si no uno, el mundo está lleno de globos y de alfileres también. Ese pincho no es fácil y aterriza. Entonces, hay que tener humildad, no sentirse rico. La salud no tiene precio. Te hay que agradecer lo que tenemos. No miramos para atrás. No vemos dónde estamos. Miremos y agradezcamos eso. Y ayudemos a construir un mundo mejor, que es lo que tenemos que hacer. Usted dice que, bueno, venimos en cuero y en cuero nos vamos. Pero si le tocara meter algo en esa maleta de su vida, ¿qué se llevaría? Me iría muy contento, me voy a ir muy contento de lo que he hecho, lo que he transmitido y el bien que le he hecho a la gente. Eso es lo que uno va a hacer porque en la maleta no le echan nada. Se va a desocupar. Ni siquiera el cuerpo que se vuelve cenizas. Chao. Entonces, uno debe construir, debe ayer a tener mejor gente, mejores países, mejores familias, mejores negocios. Dejar de esas envidias, vivir rico. Transmitir todo eso a su gente. Yo creo que eso es muy importante. Yo le quiero dar las gracias. Ha sido una entrevista muy rica, muy enriquecedora, de verdad. Creo que para todos. Usted es un ejemplo en Latinoamérica, un orgullo latinoamericano por su forma de hacer las cosas, de trabajar, de ayudar y de mostrar que Latinoamérica sí puede, don Mario. Muchas gracias. No, para el mundo podemos. Muchas gracias y yo creo que los que nos va bien, tenemos que echar del cuento. Hay que contribuir, hay que ayudar a la gente. Esto estaba programado desde hace como un mes, pero me tuvieron que operar antier. Y se lo agradezco enormemente. Y aquí estoy, estoy aquí todo incapacitado, pero cumpliendo. Uno tiene que cumplir con lo que dice. Gracias por haberme echado el cuento aquí en Viva Viviana. Ustedes vienen de afuera para montar el programa, no les puedo decir, no, estoy enfermo. No, hay que atenderlos. Bueno, pero es que no se le ha notado que está recién operado. Sí, pero ahí estoy, aquí estoy todo. Todo es remendado. Si usted no lo dice, nadie se da cuenta. Gracias. No, a ustedes muchas gracias. De verdad. Este programa es presentado por... La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Laboratorio Cofasa, 66 años fabricando los mejores medicamentos para todos los venezolanos. Laboratorio Cofasa te cuida y te protege. Firlois, aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois, en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Rígal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rígal, la evolución del descanso. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni.